Aprende a ser feliz y no llorar Date cuenta corazón, que es el amor Quien cura las heridas y el dolor Que aunque pueda hacer sufrir o hacer llorar Regresar a volverte a levantar Date cuenta corazón, que es por amor Que existe cada sueño en tu interior Que cada día al despertar hay que encontrar La forma de curarte corazón y de volverte a enamorar Aunque lo sugerí, en ningún momento presioné a Rafaela para que pidiera su renuncia Ella se va por otros motivos y usted los conoce muy bien Déjese de absurdos, la doctora Martínez no está renunciando Solo se va a trabajar a otro sitio Y usted debería de respirar tranquilo Si se fuera porque lo desea, no me importaría Pero no quiero pensar que lo hace presionada por una conducta de mi parte O peor aún, porque usted la obliga Yo no la obligo, ella lo sugirió Y le tomo la palabra sencillamente Para apartarla de mí ¿De verdad piensa que yo se la puedo quitar? No siga con esa idea, no me colme la paciencia Y usted no sea egoísta Este es el mejor hospital Ella ama su carrera Es un excelente médico Y estaba realizando un excelente trabajo No tiene que decírmelo No estoy mejor enterado que usted Sin embargo, todo eso lo va a destruir Para conservar segura a la mujer, al amante Rafaela no es mi amante Ay, por favor, doctor de la Vega No niegue lo que todo el mundo sabe Rafaela es mi hija ¿Su hija? Yo no sabía que ella existía solo seguro Pero, doctor... Pero cuando se es joven Uno no mide las consecuencias Y nunca pensé Que aquella joven con la que sostuve un romance Hubiera quedado embarazada Hasta que Rafaela se presentó En mi oficina para hacer su especialidad Me dijo que su madre le había puesto ese nombre por mí Y que yo soy su padre Bien Ya lo sabe Es algo que quería guardar en secreto Pero me había obligado a decírselo Para evitar que siguiera pensando lo peor de mi hija ¿Te vienes conmigo, Melinda? Yo no me voy Si no quiere irse, no va a ningún lado Déjalas que se vayan Pues no se la van a llevar porque no se me da la garganta Pero usted no me la va a impedir Ay, por favor, aquí el que manda soy yo Entonces él le llamó a la policía Ay, negro, sáquenme a esta gente No se te ocurra tocar a mi hermana, negro Déjame que se vaya Ah, tú no te metas ¡Fueve! 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 Con Genoveva Me sentí un poco aburrida y pues fui a buscarla Estás mintiendo Mamá ¿Por qué quieres engañarme, Alicia? Ay, mamá, no entiendo por qué me dices eso No, porque Genoveva está en la terraza esperándote desde hace mucho rato ¿A dónde fuiste, Alicia? Contéstame, ¿a dónde fuiste? Doctor de la Vega, ahora lo entiendo menos Si Rafaela es su hija, ¿entonces por qué ordenó su traslado? ¿Por qué quiere separarla de usted? Por supuesto que no es eso lo que deseo, pero mi mujer está empeñada en que... Sí, entiendo, lo entiendo Ella cree que usted y Rafaela son amantes, ¿cierto? No, mi esposa ya sabe la verdad Esto no es un asunto que vaya a discutir con usted, doctor Más Lo único que me importa ahora es proteger a Rafaela Ay, por favor, ¿protegerla? Está cometiendo una injusticia con ella No puede hacerle eso a su hija ¿Quién se cree para venir a cuestionarme? Usted es el menos indicado para hacerlo Jamás podría entender mis razones Mire, lo único que voy a decirle es que esta decisión la tomo por el bien de mi hija Ahora, por favor, retírese Pues bien, me voy Pero antes debo decirle que no comprendo ni acepto su decisión Porque la única que está sacrificando aquí es a Rafaela Y créeme que ella no lo merece Así como tampoco usted merece ser su padre No me mientas, Alicia Sabes que detesto las mentiras ¿A dónde más voy a ir, mamá? Sabes que no conozco a nadie Que no bebes mi única amiga Bueno, bueno, al fin apareció la perdida ¿Dónde estabas, Alicia? Fui a buscarte a tu casa, Celia Lo decía mi mamá Ay, ¿en serio no inventes y yo aquí esperándote? ¿Ves que te digo la verdad, mamá? Eso espero, Alicia Ay, bueno, tengo una jaqueca Ahora podría irme a ver ¿Por qué alucinio se trae tu mamá, eh? Ni que fueras capaz de irte a algún lado sin su permiso O sea... ¿A que ni sabes en dónde estuve? Me voy, conocí a mi hermana Y no me va Tengo una hermana Tú no eres esto, Belén Tú vales mucho más que esto Y no vas a volver allí Vas a seguir estudiando, ¿me entiendes? Y quítate de la cabeza Que te puedes ir de aquí a vivir sola Yo tenía que chambear ¿Y dejar los estudios para meterte a esa bar? No Yo iba a ser artista Iba a triunfar Ay, ¿tú crees que eso sería sencillo? Para triunfar hay que luchar duro, Belén Para cualquier cosa que valga la pena Hay que luchar y luchar siempre sin descanso Y tú lo vas a hacer Tú vas a estudiar Pero, Rafaela Vas a superarte Te vas a preparar bien Porque hoy en día El que no se capacita se excluye Se margina, Belén Y yo quiero que mis hermanos tengan un destino mejor Para eso me esforcé Para eso se sacrificó Rosalba Y también mi mamá Las dos se han sacrificado, Belén No solo para que yo estudiara Sino para que los pudiera ayudar a ustedes A Goyito, a Luli, a ti Y yo los voy a sacar adelante A empujones, como sea Pero ustedes van a ser alguien en esta vida Mi amor Somos una familia Y en las familias pasan cosas Lo importante es ayudarnos unos a otros Cuando su plan viento se tormenta Para que ninguno nos lleve Yo te voy a defendir hasta con mi vida Si es necesario Pero no me falles, Belén No me falles, por favor Entonces tu papá tiene otra hija No inventes y tan seriecito que se ve No, bueno, la tuvo antes de conocer a mi mamá Pero ella no quiere a mi hermana Por eso le tuve que mentir Ay, fue maravilloso estar en esa casa Es una familia muy grande Mi hermana tiene cinco hermanos ¡Órale! ¿Y qué hace ella? ¿Cómo es ella? ¿Qué hace? Ella no es como yo Mi hermana es muy bonita Es médico como papá Y trabaja en el mismo hospital En el que él es directora ¿En serio? Ay, no sabes cuándo conseguir su dirección Tomé un taxi hasta su casa Vive lejísimos Pero bueno, no me podía esperar a conocerla Que haga rivales Quien te viera Bueno, y dices que vive muy lejos En una comunidad que se llama Totolica Algo así ¿Y eso dónde queda? Necesito la dirección de la doctora Martínez Es urgente Sí, pero yo no tengo esa información, doctor Es confidencial Debes solicitarla en la dirección Pensé que seguía delicada Pero veo que no Apenas se va a meter a la cama Sí, el amor lo cura todo Tengo a mi lado El mejor médico de cabecera Debería enamorarse, René Es el mejor remedio para el mal humor Y la amargura ¿Dónde estás? Rafaela no es mi amante Ay, por favor, doctor de la Vega Rafaela es mi hija El doctor de la Vega Y usted sí se entiende Son amantes Son amantes Gracias Usted está en boca de todos No se equivoque, doctor Báez Yo no soy la mujer que usted cree Que usted cree Que hiciste Que hiciste No se equivoque ¿Cómo pudiste equivocarte a esta mujer? Haces despierte estas horas, Aurelio No pensarás que esperándote Para cenar juntos Pues en realidad Ya no sé qué esperar de ti No Con tantos años de matrimonio Ya deberías saberlo ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Por qué te pediste La muchacha esa que tuviste Con la otra mujer? ¿La sacaste del hospital? Sí, Aurelia Ya inició el trámite No debes preocuparte más Tu nombre está salvo Del escándalo Perdón De la cárDer No se equivoque Sinenda Ahslutmán No se equivoque Es ¿Dónde estás, Rafaela? Felicidades por tu cumpleaños, mamá. Ay, mi hijita. Tanto que me gusta mi cumplir años. Aunque a mi edad, pues, no es como para andarlo celebrando. Pero yo me imagino que soy una quinceañera. Y pues, a disfrutarlo, que para eso estoy viva. Y así se habla, mamá, claro que sí. Cuando cobre, voy a comprarte tu regalito. Pero al menos voy a poderla pasar contigo, porque es mi día de descanso. Mejor regalo que ese. No puedes darme, mi hija. Y bueno, pues, también con lo que hiciste anoche. Trárme de vuelta a la velencita, hablarle como le hablaste. Bueno, era necesario, mamá. Y tú no debiste ocultármelo. De haberlo sabido antes, hubiera intervenido. Hija, ya tienes bastantes problemas para que tu bebé venga yo con eso. Bueno, lo importante es que Belén no va a volver a ese lugar. Y quiero que disfrutes tu cumpleaños como una quinceañera. Está bien, pero no creas, mija. Cuando una se va poniendo vieja, pues, se acuerda uno de tantas cosas. Pues, en su momento no parecía nada, pero con los años me acuerdo de mis vapores de un muchacho. Esas vueltas en la plaza, la comezón del enamoramiento, tu padre. Y luego, pues, vino la lucha diaria. Los seis hijos, uno tras otro. Y yo, pues, pidiéndole a San Juditas, ay, no te los vas a llevar por el sarampión, que no se me mueran de hambre. Tantos años luchando, mija. Puro luchar, luchar, luchar. Y luego, pues, ya, como que la carga y vives a pesarme en los hombros. No te vas a poder descansar. Yo me voy a encargar de todo, vas a ver. No, mija. No tengo por qué echarte la carga a ti. Cada quien tiene su cruz. Y tú, pues, tienes que cargar la tuya. Tienes que encontrar a un hombre. Ay, mamá. Y casarte de blanco con la bendición de Dios, nuestro señor. Yo no pienso en eso, mamá. El amor no es para mí. Ay, no me gusta oírte hablar así, Felita. Pasa algo con ese muchacho que te pretende, ¿verdad? Nadie me pretende, mamá. Fue solo una ilusión que afortunadamente terminó antes de que pudiera hacerme daño como a ti. Además, hay cosas más importantes que el amor, mamá. ¿Pero qué puede ser más importante que eso, Felita? Ustedes, mi familia, ustedes son lo primero para mí. El amor no me interesa. Ay, hija. Pues no sabes de lo que te pierdes, chavaca. Una cita con su amor secreto. Es amante perfecto que le envió las flores, ¿verdad? El doctor de la Vega. Usted sí se entiende. Son amantes, son amantes. Claro. A mí no me prefiere porque no soy un médico de alto rango como usted los prefiere, ¿verdad? Le voy a decir cómo los prefiero. Honestos, sinceros y leales. Y hasta donde sea, usted no conoce el significado de ninguna de esas palabras. ¿Y el hombre que le mandó esas flores, sí? Sí, fíjese que sí. En cambio, usted no merece ni que le dirija el saludo. Esas flores se las mandó Alfredo Contreras. El director jamás la consideró al hacer evidente su romance con usted. Yo no soy la mujer que usted cree. Y no vuelva a intentar nada conmigo porque sepa de una buena vez que jamás eres mujer. Rafaela nunca va a perdonar. Nunca va a perdonar. No voy a pensar más en ti, José María. No mereces un solo instante de mis pensamientos. Doña Rosario. Buenos días, doctor Echavarría. Oiga, ¿cuándo se va a ir la señora que venga y se lo hace aquí? En cuanto se sienta mejor de sus crisis. Eso fue lo que acordé con el doctor Baez. ¿Y qué espera entonces? Esa mujer está bastante repuestita. De lo contrario, no se la pasaría en la calle. Sí, es cierto que ha salido. Supongo que a ver a su doctor. Porque la veo mucho mejor, ¿eh? No se vea que el doctor Baez fuera tan buen médico y que diera consultas nocturnas en su habitación. A su moro. ¿Qué le está diciendo? En realidad, nada que deba sorprenderle al doctor Baez. Mira esa señora. Es evidente que está acostumbrada a dormir acompañada. Ay, qué lata que José María tuvo guardia. Pero esta noche no se me escapa. Me voy a vestir muy linda para él. José María. Ay, mi amor. Mi amor. Es usted. ¿Qué hace usted aquí, señora? Esta no es su recámara. ¿El acuerdo que yo tuve con el doctor Baez? Ay, sí, ya lo sé. O sea, yo. Mire, si no le parece, puede irse hoy mismo para dar rienda suelta a su libertinaje. Señora. No, por favor, Rosario. Yo misma me estoy encargando de buscar otro sitio donde nadie se ofenda de nuestro amor. Señora. Así es como me gusta que estemos. Desayunando todos juntos, siempre. Pues no solo el día de hoy, el día de hoy año. Y sin mironas que no fueron invitadas. Como la hermana esa de Rafaela. Qué pena que la muchachita haya visto pues cómo vivimos. ¿Por qué? Si en Totolinga se toca pura cumbia de la buena. No como las rolas esas de los estiradillos ricachales. Lo que quise decir es que me dio pena que esa niña pues vea lo pobre que vivimos. Así amontonados y con tapitos muebles. Pues sin nada, pues. Me imagino que esa muchachita debe vivir en una casota rodeada de lujos y de puras cosas buenas. ¿Ella también es hermana de nosotros, mamita? No. No. Si es hermana de Rafaela tiene que ser hija tuya. ¿Qué no? No. ¿Qué fue con otro señor? ¿Qué mamá tiene hijos con otros señores? No, ya, no, ya. ¿Qué es el señor? Perdón, Miki. La chavita esa me pareció medio, medio boba. ¿Cómo, cómo? ¿Boba? A ver, aquí la única boba y tarada eres tú. Porque a mí la abuelita me pareció bien a todas las puercas. Ah. ¿Qué vayas? Ni siquiera. Estaba hablando contigo. ¿Estás hablando conmigo? Ya, ya, ya. No, ya, ya. Ya, 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 ya. Parecen chiquitos así. Por eso te caen bien. Es que se calle ella. Ya, ya, ya. 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 No será un fastidio si esa tipa viene a meterse aquí todos los días. A ver, que mejor le vas dando el cortón. No, mija, no. Pues no la puedo echar si se presenta. ¿Cómo crees? Pues es de muy mala educación. Pues lo menos que vean que uno es decente. Además, pues es hermana de Rafaela y ella es la que tiene que ver en eso. Para mí que el papá de Rafaela la mandó. Ay, porque qué casualidad que llegó así, nada más. Pero su papá iba a hacer eso. Si por ese fuera, mandaba bien lejos a Rafaela. Mira, ¿por qué dices eso a su hija? Por nada, ya ves yo, con mi bocota. Ahora me ayudan con sus papás. Mi hermana tiene una familia muy bonita, Gisay. Rafaela es un poco seria y uraña, pero ya sé que me va a querer mucho y nunca nos vamos a separar. Híjole, señorita Alicia. Si su mamá lo sabe, yo que usted no me hace muchas ilusiones. Ya sé que mi mamá no la quiere, por eso no pienso decírselo. No quiero que por mi culpa le vaya a reclamar algo a mi hermana. Bueno, ni tantita falta que le hace. Su mamá ya se las arregló para sacarla del hospital. ¿Cómo lo sabes? Anoche le escuché decirle a su papá que la corriera del hospital y lo peor es que su papá le dijo que sí. No hay usted saber a dónde la fue a votar. Nomás te nombraron a la muchachita Alicia y luego, luego te alejaste. ¿Por qué no me interesa saber de ella? No entiendo. ¿Por qué se presentó aquí, mamá? ¿Tú crees que tu papá te la mandó? Ay, por favor. Para Rafael de la Vega, entre más alejada esté de su vida, es lo mejor. Pues ya había escuchado eso, mija. No hay problemas con tu papá. No, no, nada de eso, mamá. A mí no me engañes, mija. Basta verte la carita para saber que algo te andas aguantando para no preocuparme. Pero pues si no me lo dices con el cumpleaños voy a pasar. Nomás imaginando cosas que quizás son, que quizás ni son. Por eso prefiero saberlo. Dime qué pasa, mi amor. Dime qué pasa, mi amor. ¿Qué pasa, papá? ¿Puedo hablar contigo? Otro día, Alicia, estoy por irme. Tengo pendientes en el hospital. De eso quiero hablarte de tus decisiones en el hospital, mamá. Alicia, no me vengas con tonterías. Papá, es que estuve allá. ¿A dónde? En casa de Rafael. Ya sé que es mi hermana y fui a conocerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!